Lotes disponibles en Condominios Canarias. En esta oportunidad te vengo a mostrar 4 propiedades disponibles en Condominios Canarias. Canarias es una comunidad privada ubicada al final de la nueva carretera de circunvalación, con una muy buena ubicación ya que se encuentra a 15 minutos de playa El Tunco, a 20 minutos de la ciudad, a 25 minutos del aeropuerto y a 3 minutos del puerto, pueblo y mercado de la libertad. La primera propiedad que te quiero mostrar es este bonito terreno de 450 metros cuadrados. Terreno semiplano, con derecho a agua potable. Esta propiedad tiene un precio de 89 mil dólares. Te muestro un mapa con las medidas de la propiedad. Como segunda opción te mostraré este bonito lote plano, listo para construir. Las medidas de esta propiedad son de 348.9 metros cuadrados, cuenta con una excelente vista al mar y está ubicado cerca de la caseta de acceso principal. Te muestro un proyecto de casa, diseñado exactamente para este terreno. El precio de este terreno es de 125 mil dólares. La tercera propiedad disponible en esta residencial es este bonito terreno plano. Las medidas son de 349.98 metros cuadrados. El precio de esta propiedad es de 100 mil dólares. Y como cuarta y última opción te tengo este bonito terreno plano. Sus medidas son de 348.9 metros cuadrados. El precio de esta propiedad es de 109 mil dólares. En Canarias todas las propiedades cuentan con derecho a agua potable y acceso a energía eléctrica. Cuentan con dos casetas de acceso. Seguridad las 24 horas del día, muros perimetrales y una cuota de mantenimiento de 50 dólares al mes. Si estás interesado en alguna de estas propiedades o necesitas mayor información, puedes comunicarte con nosotros a nuestro correo electrónico o a los números que aparecen en pantalla. El Salvador y Estados Unidos. El Salvador y Estados Unidos. Carlos Ventura, agente de bienes raíces en El Salvador. El Sal Properties. Lo hacemos posible.